fue muy fuerte para mí porque obviamente esa historia existe en mi sangre, por así decirlo en mi genética, entonces ahí empezó muchas de las revelaciones de entender que mi síndrome era una forma biológica ¿sí? orgánica de sacar todo ese sufrimiento cuando uno se empieza cuando uno toma consciente conciencia, perdón cuando uno toma conciencia a partir de ahí la biología cambia ¿sí? el trabajo de la conciencia esto es muy importante, muy importante para quien esté escuchando, el trabajo de la conciencia ¿sí? que es hacer consciente lo inconsciente, repara el trabajo de la conciencia es reparar cuando yo hago consciente algo automáticamente se repara después lo tengo que llevar a cabo en mi vida física lo tengo que continuar pero cuando yo hago consciente algo que era inconsciente ese es el trabajo de la conciencia empiezo a reparar mi historia escucha, le tengo que confesar algo hice la tarea para este episodio me levanté con vos hoy, aunque vos no lo sepas me levanté a las 7 de la mañana dormí poco anoche me puse los audífonos me fui a entrenar al gimnasio y arrancó tu canal de YouTube pam, pam, pam empezabas la conferencia empezabas los videos que estabas publicando y todo eso y claro y yo tenés de todo clase de conocimiento pero en la confianza de que somos amigos de verdad con vos y que vivimos vivimos un par de cosas juntos no hice la tarea entonces digo no sé qué carajo le voy a preguntar para empezar a Kevin empezá vos ¿de qué querés hablar? no, va a hablar un poco del tobreto y todo eso sí en realidad ya empezamos todo esto va a salir al aire vos avisame cuando se empieza a filmar yo me pongo los audífonos y todo no, ya está ah, ya empezó ahí está, ahí está en este momento me siento abandonado y mi herida de niño volvió a renacer Kevin ahí está así papá oye man no toques mucho es verdad hermano me cortaste no, no te corté la compu está allá ahí me escuchás pero ¿y quién? ¿y qué pasó? de repente estaba hablando yo emocionado y luego no, desapareciste yo pensé que te había sido pero para ahí te veo otra no, no, no ahí te veo otra vez pero si damos vuelta al televisor espérame no, no, no ahí está ahí está ahí está ¿qué teléfono tenés? ahí te veo el Huawei iPhone boludo es más tengo dos iPhones lo vi lo vi lo vi me hace acordar a alguien que tengo mal los recuerdos estamos bien estoy bien con el tema del desapego ¿viste? estás muy bien estás muy bien ahí predicando el desapego pero comprando dos iPhones claro, por eso así funciona la energía escuchá ¿sabés qué dije de amigos? bueno, primero estoy feliz hace mucho que no hablamos bien vos y yo hablamos por teléfono hace mucho que no te veo y ahora siento que es esto pero se me vino una imagen otra vez tú llamé en el baño ¿te acordás? se cae todo si empiezas a hablar se te caen las conferencias una de dos si yo hablo y cuento eso que lo puedo hacer mucha gente más te va a seguir vas a agarrar más trabajo todavía y que ya tenés todo eso pero por otro tipo de película claro los chicos acá aclaremos un poco porque ya se está todo transgresando me habían operado ¿te acordás de la rodilla? yo no podía caminar no me podía bañar además tenía un yes no sé qué tenía y Kevin estaba ahí y le digo che Kevin te toca entonces ahí me puse en bolas estaba en bolas capaz estaba con el bóxer no, no, no vos me sacaste el bóxer no te podías ni mover ya me acordé porque no me podía agachar vivíamos con Pablo ¿te acordás? y entonces Pablo me dice no, tengo que ir a trabajar venía a cuidar del negro y yo dije bueno, dale, voy y fui con todo gusto y estuvimos la tarde tomando mate viendo películas y de repente dijiste como que te molestó como que te sentiste incómodo y dijiste che Kevin tengo que ir al baño como diciendo me tenés que acompañar de esa parte no me lo acuerdo claro y yo dije bueno, dale, dale no hay problema y llegamos y te sentaste y dijiste como o sea el calzoncillo ¿qué onda? no puedo porque tenía no me acuerdo que tenía no te podías ni mover y entonces yo te tuve que o sea vos estabas parado así y yo tenía que bajar el calzoncillo y así así para el costado y salió ahí obviamente lo que tiene que salir ¿no? déjalo ahí fue muy gracioso pero si nos conocemos hace mucho hemos vivido momentos muy difíciles antes de meternos de lleno en voz sí y te quería preguntar algo en uno de estos videos que estabas poniendo ahí de algunas competencias vos estabas diciendo el tema de ¿qué? perdón Manu yo pensé no estaba en la cámara el tema de el tema del movimiento estabas hablando de un tema energético con un tema de movimiento que pusiste ¿cuál es la charla? pusiste este ejemplo de esta persona que está muerta que está fría que está blanca pero que que nunca lo había escuchado de esa manera que lo que dijiste en un momento dijiste lo entendí como de esa manera como aunque estés en movimiento que tu cuerpo se esté moviendo si estás sintiendo lo mismo y haciendo siempre lo mismo como siguiendo un patrón es como no estar en movimiento ¿puede ser algo así? ¿me lo podés aclarar un poquito? porque me quedo pensando en eso pero mi mente viste medio de mono no lo pudo bajar acláramelo bien sí hermanito hablaba de del significado real que de las emociones que es energía en movimiento lo da la misma palabra pero como no nos lo educaron no lo habíamos visto de esta forma no lo como que no lo entendemos ¿no? entonces hablaba de energía en movimiento emoción es una palabra compuesta para no hacer el cuento largo que proviene de etimológicamente del latín moción el inglés lo adopta como tal motion se escribe con T significa movimiento y la E emoción motion movimiento motion movimiento bueno para que algo tenga movimiento lo estudiamos todo a nivel partícula masa materia el cuerpo físico que se mueve tiene que tener un campo electromagnético que lo mueva y esa es la famosa E energía que inclusive está la ecuación de la energía en Google en cualquier diccionario E es igual a MC cuadrado es E significa energía sí entonces emoción la constitución de la palabra emoción es energía en movimiento y ahí se abre algo más maravilloso que que es la definición de energía en movimiento también es una de las definiciones básicas primarias de vibración ¿no? entonces ahí tenemos energía, vibración y frecuencia vibratoria que es un patrón de este de de vibraciones ¿no? entonces bueno hablaba un poco de eso era creo que agarraste como el final de una conferencia puede ser en el cual decía en el cual decía que el movimiento más importante para un ser humano si bien claro que somos un ser en movimiento físico ¿sí? claro que tenemos que tener cierto movimiento físico y es importante jamás diría lo contrario lo que estaba diciendo que el movimiento más importante para la conservación de la energía en el circuito eléctrico que somos porque es un circuito eléctrico por eso nuestra mayoría de constitución es acuosa ¿sí? sí a todo nivel ¿70% de agua o más? 73,3% químicamente hablando de esa agua el cuerpo y en la sangre 91% nada más ni nada menos el combustible del cuerpo por así decirlo ¿no? sí entonces si queremos conservar esa energía el movimiento más importante es el que la gente lo entiende por mental ¿sí? es el tipo de pensamiento el tipo de emociones el tipo de forma con la que vemos la vida más allá del movimiento físico es el más importante de eso hablaba y decía que la gran mayoría de las personas se mueven físicamente pero están muertes en vida igual ¿por qué? porque siempre piensan lo mismo siempre sienten lo mismo y de repente pasan 20, 30, 40 años quizás hasta más y siguen poniéndose alegres por las mismas cosas poniéndose tristes por las mismas cosas y obviamente eso lo llevan a todo nivel ¿no? pretendiendo amar a la persona que tiene al lado si es que tienen de la misma forma en la que la amaban hace 30, 20, 40 años y así ¿no? pretendiendo entender la vida desde el mismo punto no hay movimiento a nivel mental y si no hay movimiento no hay evolución y si no hay evolución lo único que sigue es la muerte porque no hay energía no hay movimiento no hay conservación de energía escuchá ahora bueno entremos en vos obviamente estamos hablando somos amigos estamos con esta confianza pero la gente no te conoce yo quiero para ir un poquito en perspectiva vos estás dando conferencias hace ya un par de años por todo México te va muy bien llenás salones no parás cada vez que hablo con vos estoy acá en Morelia estoy acá en como es en el norte en Monterrey estoy acá en Hidalgo estoy acá en Cancán venís a la ciudad de Efe haces lo mismo no parás te va muy bien en todo sentido eso es vos ahora dando ¿cómo se diría la palabra? charlas de bio es bio decodificación o bio descodificación con la S con la S bio descodificación ¿verdad? eso es lo que vos más haces ese tipo de conferencias ¿o no? sí mira en realidad hermanito no no es lo único que hago la bio descodificación por ahí como fue un momento en el que se puso muy de moda eso ahora ya estoy bajando fue como que la gente más me conoció por ese título ok pero no es por así decirlo título la verdad no es lo más importante lo más importante es la experiencia ahora vamos a hablar de eso no es lo único que hago también tengo titulaciones en programación neurolingüística o la famosa PNL también trabajo con biología celular o epigenética de la nueva era también ahora estoy el tema de la psicogeneología evolutiva o sea son varias herramientas muchas dentro de la neurociencia y de otras ramas a nivel universal no es solo la bio pero pero sí la gente un poquito me conoce más por eso por ahí pero sí sí es de todo es un conjunto de todo y entre sí no además te conozco porque hicimos un par de sesiones esto los comparto y para mí fue hacer una sesión con vos equivalía a muchas sesiones de un psicólogo por ejemplo me agarró tiempo me agarró dinero y ganó un montón de cosas y según yo no necesité hacer más que dos sesiones necesitamos a la segunda sesión para un tema determinado luego nos vimos a través por otro tema determinado con el tiempo nos hemos encontrado tres cuatro veces para hacer sesiones yo te he llamado Kevin me parece tenemos que ver esto me ha llevado a otro lado me ha llevado la niñez me ha llevado un árbol genealógico me ha llevado a mis abuelos me ha llevado de donde viene tal cosa y me ha servido de verdad ahora gracias pero vos sos el típico caso yo no sé que no es tan simple no quiero poner de esa manera hay un libro que se llama el obstáculo es el camino de obstáculo en inglés y para mí vos sos el típico ejemplo de eso que te empezaste a tratar por una cuestión personal y por un no sé si un obstáculo una traba algo o un desafío como llamarle al síndrome al Tourette por ejemplo pero eso fue lo mejor que te pudo haber pasado me parece o no sí ahorita que contemos un poquito la historia mucha gente se va a empezar a reír y obviamente ahora lo veo como fue lo mejor que me pasó en la vida de hecho hasta un poema tiene mi síndrome el amiguito así le puse pero claro en su momento fue durísimo pero como el amiguito que le pusiste un apodo o un poema dijiste claro le hice un poema cuando yo empecé con todo esto bueno para responderte un poquito la pregunta Juan yo empiezo en todo esto no porque quería ser terapeuta vamos a decirlo así o guía llámenle como quieran sino porque en realidad me quería sanar mi Tourette o sea mi historia es todo lo que ya lo hice porque lo pongo en práctica siempre hablo mucho de eso lo más importante es predicar con el ejemplo sino de que hablamos lo decía Jesús y para la gente para la gente que esté viendo ahora de verdad no saben lo que era hace que siete años atrás era una locura diez no paraba de moverse de gritar de insultar no sé si saben lo que es el si querés explicar vos lo que es el Tourette pero todo el tiempo todo el tiempo era entonces sí bueno entonces yo empecé en este camino del autoconocimiento de la autosanación y de compartir conciencia por eso porque obviamente el problema más fuerte lo tenía yo el más enfermo de todos y con todas las letras era yo sigo siendo es una realidad es que los más grandes guías espirituales gurú son los más enfermos o han sido los más enfermos ¿por qué? porque si no ¿de qué hablo? o sea ¿de qué experiencia puedo hablar? ¿desde dónde? ¿sí? entonces bueno yo nací con el síndrome de Tourette que es un síndrome muy complejo tiene un sinfín de variantes y de cuestiones entre ellas yo tenía todas y las tenía hasta el tope ¿sabes qué sería ideal? bueno estamos cagando risa nosotros en confianza no lo tomen a mal porque seguramente alguien que tiene Tourette está escuchando esto pero alguien pone un poco de comedia al asunto porque es real pero yo tuviera que poner un videíto tuyo y no lo tengo ¿viste? para que la gente vea tú antes pero nos reímos porque tenemos muchas anécdotas juntos sobre el tema yo puedo compartir alguna después si quieres pero no te quiero cortar no, sí, sí, claro sí, no, bueno yo siempre digo lo mismo si alguien que tenga Tourette o algún tipo de síndrome al que menos le puede decir algo es a mí porque yo lo tengo a mí no me puede decir nada a ti quizás sí claro yo no me puedo reír vos sí, ahí está yo me estoy riendo de mí mismo lo más importante es decirle a la gente que tiene tiene totalmente cura o sanación mejor más que cura la palabra cura no va sanación y acá está el reflejo ¿no? sí entonces todo esto de que no no se cura es así no se sane no va por ahí son ideas viejas de la medicina vieja de la neurología vieja no es así ahora más o menos para la gente que no tiene idea de lo que estamos hablando ¿qué es el síndrome de Tourette? el síndrome de Tourette es un síndrome bastante complejo porque comprende muchas cosas entre ellas una de las cosas más fuertes es el trastorno obsesivo compulsivo que la gente lo conoce como TOC sí, sí, sí el famoso TOC sí, sí ahí está la película sí que hace como TIC TIC grandes ¿no? no el TOC va más allá de eso todavía digo sí, obviamente comprende TIC el trastorno obsesivo compulsivo es una obsesión a nivel emocional o sea son estados emocionales muy profundos obviamente también hay una manifestación física por ejemplo yo me acuerdo que si yo me apoyaba así con el otro codo tenía que tocar el mismo lugar con el otro codo y si no lo hacía lo repetía hasta que latinaba ¿no? sí ¿cómo? es verdad qué loto yo apoyaba por ejemplo no sé acá tengo una yo apoyaba la cabeza así y al principio estaba a la vuelta y golpeaba y después volvía apoyado así ¿es verdad? me acuerdo me acuerdo sí esas manifestaciones físicas ahí te das cuenta de un trastorno obsesivo muy fuerte ya exagerado pero bueno a nivel emocional es lo más fuerte ¿no? porque uno no uno no lo ve porque las emociones no se ven pero los niveles por ejemplo si a mí me agarraba una tristeza el nivel de tristeza era muy profundo llegaba a depresivo ¿no? si el nivel de alegría era alegría y tú lo sabes muy bien no era alegría era euforia era euforia pero qué loco qué loco porque éramos amigos no tanto como ahora pero éramos amigos hace 10 años que yo había llegado acá pero no me acuerdo de verte así en ese estado de tristeza profunda o quizás no sé si me agarraba más para la euforia que para la tristeza profunda pero sí quizás más en silencio lo hacía bueno entonces bueno síndrome comprende el trastorno obsesivo compulsivo comprende el TDAH o en inglés en español no importa el factor este de la distracción que hoy en día se le atribuye a muchos niños en la escuela y eso es un error enorme 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 ¿sí? después podemos hablar de eso largo y tendido pero bueno ¿pero para qué te referís con la distracción? ¿a que no se concentran en algo? eso el TDAH que es el desorden de atención ¿no? o déficit que le llaman déficit sí tiene mil formas de palabras en diferentes idiomas déficit de atención el trastorno déficit de atención etcétera eso también lo comprende el el Tourette no sería la palabra y yo también lo tenía grave siguiendo con la broma me acuerdo que a mí me costaba leer un libro me costaba leer un libro una vez una persona me dijo ¿qué estás haciendo un jovenzuelo? ¿no? me dice ¿qué es leer un libro? ¿qué es tener Tourette? y tenía un libro le agarro y le digo ¿querés saber lo que es tener Tourette? y es gracioso pero es real acá tengo un libro le digo agarre ese libro ábrelo sí y entonces me le pongo acá atrás para subí un poquito el libro que no veo ahí está me le pongo atrás ¿no? y él me ve y le digo empecé a leer entonces en voz alta ¿no? entonces él empieza a leer había una vez y yo y le digo sigue sigue leyendo o lo tocaba y empezaba a ser así y se distraía y me miraba bueno no terminaba de leer ni la mitad de la página le digo eso es tener Tourette para que tengas para que tengas una idea y me dice wow ¿no? o sea a mí me costaba leer una página de un libro o sea echarme esta página para mí era no sé si imposible pero era me llevaba una hora hoy en día es una risa pero te di una hora demoraba en leer a veces por la cantidad de distractores de tics nerviosos que tenía bueno por ahí un poco ¿pero cómo empieza? por ejemplo vos tenés que cuatro o cinco años vas al colegio y ya lo tenés o no está tan yo empecé a manifestarlo desde un poquito antes ahorita te cuento esa parte para cerrar la primera entonces bueno el TOC el trastorno el TDA perdón el déficit de atención también comprende la famosa bueno epilepsia yo tenía epilepsia ¿sí? y no en todos los casos de Tourette hay epilepsia ¿sí? pero para no entrar en temas médicos neurológicos tenía epilepsia yo tenía epilepsia o sea estaba todo el tiempo con reflejos epilépticos tenía epilepsia como silenciosa ¿sí? tenía cuando me hacían macros en falogramas yo tenía picos epilépticos bastante notorios que eran muy fuertes para mí muy fuertes internos a veces no se veían de afuera y tenía la famosa acropolalia que es lo que hace como más notorio o sí más notorio más conocido al TOC y la acropolalia es el insulto ahí hay películas ahí ya hay caricaturas y todo con este insulto ¿qué pasa con el insulto? ¿por qué? o sea ¿por qué el insulto generalmente? ¿dónde vendrá? que es muy normal que insulte insulte lo que pasa lo que pasa que bueno ahí tenemos que entrar en todo lo que hago ¿no? ok entonces seguí porque te sigo interrumpiendo me voy a callar por 5 minutos no 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 y bueno la acropolalia yo iba por la calle insultando vos te acordás perfecto iba por la calle insultando y no a una persona a la vida vos te acordás perfectísimo que entraba los castings cuando me tocó la época de modelo y todo o sea lo más normal que te yo me acuerdo era puta puta puto puta puto ¿verdad o no? sí y después chupabé aquello sí y aparte los gritaba juntos ¿sabes? y gritaba o sea imagínate sí imagínense eso un lugar público un lugar cerrado cuando uno lo quise hacer entrando en la risa me corrieron de cines me corrieron de teatros ¿te corrieron? sí me llegaron a correr me acuerdo una vez en un cine en ese caso una chica con la que estaba en aquel entonces tuvo un problema fuerte ahí porque le decía a ustedes no pueden echar a una persona porque es un síndrome es un síndrome y claro la gente se quejaba y lo primero que empezaba era cállate cállate pero pero me tocó me tocó si me tocó un gimnasio que que ahí me dijera qué onda contigo o sea ya como queriendo pelearme porque pensó que lo estaba insultando o sea era fuerte pero vete más atrás Juan porque eso de grande ahora vete cuando eras niño que no entendías todo ese tipo de comportamiento y obviamente no sé por ejemplo me acuerdo cuando yo empezaba a mí me gustan las mujeres cuando yo empezaba a ligar con las niñas a engancharme ahí con las chavas y claro me costaba un montón no porque me faltara belleza obviamente no eso está claro qué bueno que aclaraste lo de las mujeres porque si no eso aclara el episodio del baño que no fue nada más que una anécdota de amistad porque después te van a estar escribiendo ché no querés venir a mi baño no entendiste nada no querés que te bañe yo te ayudo con el casuncillo este bueno pero a qué edad más o no estás ahí con las primeras chicas no sé 7, 8 años 9 no me acuerdo sí 10 12 cuando ya empezás con tus primeros besos tus primeros acá viste y las niñas yo me acuerdo que yo de pequeño después ya me empeoré pero de pequeño era muy guapo no era era muy lindo y vos sabes que yo de verdad las niñas me miraban mucho pero claro estaban un minuto contigo conmigo perdón tenía 470 millones de tics nerviosos 370 epilepsias y claro decían y este loco qué le pasa me golpeaba insultaba entonces claro las niñas me miraban como diciendo está mal tiene un problema y obviamente que hace una persona naturalmente se aleja entonces yo creaba sin querer esa distancia entre la gente y yo cuando me empezaban a conocer y me querían un poquito más se acercaban mucho y me amaban pero claro también llegaba a veces al hartazgo porque al final del día mi impronta energética era muy demandante tú te acordarás seguramente también sabes que se me en la mente un viaje no me quiero reír pero te juro el viaje en avión lo voy a contar lo voy a contar ahora entonces para cerrar el tema claro fue muy fuerte ese viaje en avión fue con otro amigo uruguayo también que me querían bajar del avión y yo le decía pues no podés no podés no había manera reíte reíte yo sigo vos sabés que si yo yo me he dado cuenta que si yo hiciera un hiciera un ¿cómo se llama esto? que se llama los humoristas un stand-up un stand-up no lleno y hago reír a todo el mundo con mis historias nada más con mis historias olvidate bro y yo estoy pensando no sé si hay una serie que ya que se esté pero estaría bueno ponerlo bien el personaje viste no como nada más lo cósmico sino todo la profundidad una buena historia para una buena trama para una serie me hicieron una historia de o una película de mi vida yo me prestaría sin problema pero algo que le escriban ¿sabés que me hicieron Juan? no sé si te conté me llegaron a hacer una que para mí fue lloré lloré el día que fui me invitaron me hicieron una obra de teatro de teatro en corto allá en la Ciudad de México sobre mi historia y no sabían que era yo y por ahora te cuento bien por productores y cosas que conocían me dijeron creo que hablan de ti yo fui callado y me senté en el público cuando terminó la obra me puse a llorar obviamente y demás y todos aplaudiéndome a mí porque los actores dijeron wow esa es la de quien escribimos esta historia de teatro en corto fue maravilloso ellos no sabían que yo iba a llegar llegué ahí me senté y cuando me vieron me dijeron tú eres el chavo uruguayo cual escribimos esta historia sí fue por los casting fueron actores que me vieron en casting vieron lo fuerte que era mi historia y demás y escribieron un guión teatro en corto y lo llevaron a cabo y lo hicieron y lo produjeron y todo un show no sé cómo fue después no le seguí la pista pero fue muy lindo muy lindo y cuando terminó más que aplaudir la obra me aplaudían a mí porque la gente se ríe y literal me hicieron así tal cual me hicieron perfecto y fue una risa una risa total o sea me pasé toda la hora riéndome y al final llorando porque o sea como un agradecimiento pero sí fue muy gracioso o sea hoy en día es muy gracioso en aquel momento como te decía fue categórico fue difícil me acuerdo que me hicieron mucho bullying los niños de chico claro estamos hablando los niños yo me acuerdo Juan lo cuento siempre inclusive en mis conferencias y todo que doy de sanación y de autoconocimiento yo me acuerdo que los niños me ataban a una palmera que había una palmera enorme que había en la escuela no me volvía nunca más en la escuela en el patio principal de una palmera ellos me ataban y me golpeaban hasta que porque ellos decían que si me golpeaban se me iba a ir se me iba a ir el diablo que yo tenía adentro estamos hablando de un niño de 8 años y me golpeaban en la cara en el estómago y yo me desmayaba ¿podés repetir eso? porque justo se cortó que si te golpeaban se te iba a ir ¿qué? se me iba a ir ellos creían que como el diablo ¿no? esa creencia de que le estaba loco y entonces ellos me decían si lo golpeamos se le va a ir el diablo era como un exorcismo para ellos claro y vos tenías entre 8 y 10 años te ataron una palmera yo tenía 8 o 9 años y te empezaban a pegar para que se te vaya el diablo boludo lo estoy nervioso claro ¿qué lograban ellos? que me desmayaban varias veces me llegaron a desmayar porque claro imagínate tú estar así como en una prisión soportando que te que te golpeen y haciendo fuerza ¿no? aguantando los golpes llega un momento que te desmayás por toda la impronta biológica que uno necesita para aguantar eso bueno sin más preámbulo me desmayaba y me quedaba desmayado atado porque me ataban con las manos y a veces con los pies y los niños jugando se iban y venían las maestras desesperadas a sacarme de ahí y yo me acuerdo haber varias veces no solo una haberme despertado y eso ¿no? y otras cosas más que hoy me río pero en aquel momento era para llorar no boludo es fuerte era fue bastante fuerte y bueno las niñas era como el loquito yo siempre fui el loquito ¿no? sí en aquella época particularmente eso ¿cómo era con las chicas? por ejemplo ya lo dijiste un poco pero ¿me salvaba? ¿te daba mucha inseguridad a esa edad? ¿cómo era la pro porque te gustaban igual o no te acercabas a propósito? ¿sabés que yo siempre tuve una impronta que eso lo agarré mucho como de mi padre o siempre lo veo como una característica de mi padre que es como la como esa fuerza de voluntad ¿no? que es gran parte de mi proceso gran parte de la sabiduría de todos los maestros la voluntad ¿no? yo siempre supe que tenía una voluntad como muy muy inquebrantable muy fuerte y yo iba 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 o sea si ahí me decía que no yo iba iba no me cansaba digamos no me en algún momento sí decía wow que feo lo que me pasa y me aguitaba o me me deprimía pero generalmente iba entonces yo iba la chica me decía que no yo iba igual la chica me decía que no yo iba igual y claro la chica este loquito me está acosando claro me salvaba ¿sabés dónde? me salvaba en los santos en los boliches no me salvaba por la música alta porque no podían detectar las puteadas claro entonces yo estaba hablando con una chava de risa con música electrónica yo estaba hablando así que bailaba algo y de repente me acercaba le iba así algo en el oído así ya todo gritándole ahí lo escuchaba a la vuelta y hola ¿cómo estás? y con eso ganaba me imagino porque las chicas tienen personalidad mirá lo que está haciendo no sé pero me encanta claro claro y sí esa fue a lo largo de mi vida ¿sabés? de hecho literal fue cuento la del avión ahora esa fue mi por favor cuéntame el avión la del avión fue un viaje que no me olvido más con un amigo uruguayo Guille y nos fuimos los dos para Uruguay de México de ahí de la ciudad de México a Uruguay vuelo directo vuelo directo que son ocho horas o no no hay vuelo directo es este con una escala no me acuerdo si fue la escala fue Chile o Perú pero estabas un par de horas mínimo seis horas arriba de un avión ¿no? sin bajar no desde la escala hasta Uruguay generalmente eran siete ocho horas ok porque viste que para para más grande el mapa que para el costado dicen ¿no? ok entonces de repente no creo que creo que si no me equivoco ese vuelo fue parada en Perú y de Perú Uruguay son como unas más o menos unas siete horas volví loco a todo el avión todo el avión aparte yo estaba están todos riendo ¿verdad? tengo mano acá cada vez que se imagina además imagínate clase económica del avión que tus rodillas le empiezan a pegar a la de adelante y vos te empezás a mover no olvídate o nueve horas en esa época una de las grandes cosas que yo hice en mi vida que tengo mucho amor es la batería ¿sí? porque claro ¿qué pasa? el síndrome de Tourette de hecho bueno jugué al fútbol profesional el síndrome de Tourette tiene esa capacidad entre otras cosas yo siempre fui muy bueno para todos los deportes todo lo que genera ese tipo de movimiento excesivo yo era buenísimo yo en la batería llevaba los palos para arriba y los agarraba y seguía tocando y una cosa increíble entonces bueno tocaba la batería entonces me gustaba mucho el metal en esa época estaba con el metal a todo lo que da ¿te acuerdas cuál era tu banda preferida en ese momento? tenía varias pero entre ellas siempre fue metálica la primera ok metálica creo que en ese vuelo estaba escuchando metálica digo entre otras escuchaba muchas otras por poner un nombre sí no y no hombre vos sabés que me río y si Guille escucha esto se va a reír y va a querer aportar algo entonces nos subimos al avión y el segundo el primero ya había vuelto loco a todo el mundo no en el segundo nos subimos y claro imagínate cerrado ya sabes y nada y empezó el vuelo y aparte es increíble el cerebro pero parece que yo empezaba a hacer los tics cuando más podía no empezó tanto cuando iba a despegar cuando estábamos en la pista sí un poquito me aguantaba me reprimía cuando empezó a volar y dije ya está acá no me baja nadie arranqué sonora arranqué y empecé a gritar y empecé a gritar y al piscito claro la gente como que se da vuelta y ve ¿no? para más o menos ¿te acordás qué gritaba? acá se puede decir todo ¿qué gritaba? la obscenidad gritaba puto chupabel puto chupabel un avión y gritando imagínate que se me escucha en un cine en un teatro bueno si yo grito aquí se me escucha en la esquina o bueno el tipo de grito que yo tenía en aquel momento se me escuchaba imagínate un avión que está cerrado y yo veía que las cabecitas se levantaban y se levantaban y se levantaban el asiento acá se levantaban y me iban para atrás y era gracioso y mi amigo Guille que me ama me ama profundamente él me banca en todas me bancaba en todas y se peleaba con todo el mundo ¿qué decía Guille? que miraba tiene touret hacia el principio ¿qué pasó? ¿qué miras? y la gente y ya se empezó a hartar y hartar y hartar y claro entonces agarré y yo dije capaz que me calmo escuchando un poco de música y me duermo y demás peor me puse metal me puse me puse los audífonos y según yo estaba durmiendo y empecé a repiquetear porque claro yo escucho metal y ya me seguí la batería ¿no? y yo a repiquetear y tocaba el bombo y las rodillas el bombo era la el asiento adelante y si era doble pedal eran los dos asientos adelante ¿viste? pegaban para los dos lados te imagino increíble me imagino ¿quién estaba delante? ¿tú hicieron una señora grande? ¿era un tipo? había una señora con un niño bueno eran como tres ¿viste los asientos de esos aviones grandes internacionales? son de esos que son como tres o creo que son tres y tres o tres y cuatro no me acuerdo bien había tres personas adelante mío la señora se estaba volviendo loca y entonces me acuerdo que empezó llegó un momento que ya todo el mundo la azafata venía y decía hey señor y yo todavía me hacía el desentendido un hijo de puta yo me hablaba el señor y yo así Juan con toda la actuación que había estudiado y todo sí disculpe ¿qué pasó? así le decía yo todavía ganadura sí me decía sí me decía el señor y yo ¿sabes qué pasó? como que ¿qué me molestás? sí y nada increíble y me decía el señor ¿le pasa algo? ¿estás nervioso? le digo no y ahí yo siempre le decía no ah ya sé por qué me habla ¿sabes que estoy muy nervioso? muy alterado y Guise le explicaba ¿no? es que yo le estoy explicando que tú tienes tauret es un síndrome y lo entendía pero claro al final aunque te entiendan te quieren matar entonces para o sea aunque te entiendo y no te quiero decir nada para por favor para porque ya y la señora adelante claro se daba vuelta y ¿podés parar por favor? ¿podés parar por favor? y me estás despertando y llegó un momento que se dio vuelta y y yo estaba así y yo todavía me hacía el boludo y y me clavaba con el metálico la cabeza así y yo veía que ella me estaba mirando pero no no la no la miraba y y Guise tenía que andar hasta que me acuerdo que vinieron y le dijeron a Guise le dijeron señor usted está con él porque es un enfermo tenemos que bajarlo del avión y Guise era un show un show un show todo el avión hasta que venían las dos azafatas venía el jefe de vuelo no sé le faltaba al piloto también salir de la cabina y venir y todos por favor cálmate por favor cálmate y yo le decía tengo un síntoma en algún momento también llegaba la presión y me calmaba mi calmarme era reprimirme lo que era peor porque cuando me bajaba del avión era como una bomba nuclear que tallaba el ¿te acordás? me guardaba todos los tics nerviosos y cuando bajaba era una explosión de tics nerviosos pero sí fue muy graciosa esa anécdota claro porque además es verdad no sé dónde viene como el latino ¿vos te acordás cuando fuimos a una pasarela que tocaba Pablo en ese momento en un evento en el centro acá que venían las modelos que no era una pasarela alta ¿te acordás? imagínate un hotel en el centro ¿no? super nice todas las butacas de un lado butacas del otro media luz pero no veíamos las caras todo silencio y vos estabas bien al lado mío estábamos pegados pero nosotros éramos no éramos modelos no, no, no nosotros estábamos sentados fuimos a ver el desfile porque Pablo tocaba ahí fuimos al aguante a un amigo entonces pero éramos públicos sentados y las modelos pasaban a tu nivel no pasaban por encima pasaban en el piso vos estabas sentado ahí estabas a la misma altura de ella ahí estabas pasaban acá acá cerquita y vos estabas calladito quieto pero de repente mi brazo ya empezaba a ser así al lado tuyo como hey cálmate no, no que vos empezabas a ser así y yo ya te sentía te empezaba a poner nervioso pero no decías nada el momento donde vino la primera modelo ¿vos te acordás? sí, claro peñar la modelo venía 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 vos no decías nada vos estabas vos estabas así y me codiaba me codiaba yo decía tranquilizate no sé qué pasa esta chica pasa, pasa cuando pasa justo enfrente nosotros acá puta puta y después si seguía caminando chupa no, no una locura ahora me acuerdo yo le pido perdón a todo el mundo y así no, no tenés por qué pedir perdón si se sabe que no es por eso pero yo me acuerdo ya la cuarta modelo ya empezaba el ojo se le empezaba a ir como qué onda con estos dos de acá la señora en el frente haciendo así con el marido cuando íbamos al cine ya un momento que mis amigos me decían para no tener problema por favor trata de calmarte por favor entonces llegaba al lugar me acuerdo también Kevin por favor aguantate media hora la pasarela 20 minutos aguantate por favor o agarrar y morder a alguien me decían y hacerlo pero morder algo para que no salga sí increíble tengo varias anécdotas tengo una caminando por tengo una caminando por la calle Gorlero Punta del Este pleno enero 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 en Punta del Este estamos hablando así como ¿no? como top Punta del Este enero es como Miami Punta del Este de hecho es el Miami de Sudamérica ok o sea lleno de gente lleno de extranjeros extranjeros me refiero porque Punta del Este está en Uruguay yo soy uruguayo digo extranjeros ¿no? sí 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 no y lleno la calle principal como si fuera la quinta en la avenida aquí en Playa del Carmen por ejemplo o en Cancún ¿no? y yo venía caminando con amigos y venían como tres o cuatro mujeres enfrente y entonces yo empecé a cargar era como una especie de poder ¿viste? el poder de Pokémon o Goku todo eso que empezaban como a cargar y de repente explotaban y empecé a cargar y empecé a cargar y mis amigos me empezaron a mirar claro ¿qué pasa? había veces que para mis amigos ya era una broma yo era el hazme reír de ellos ¿no? sí sí yo era como el humorista full time de ellos entonces ellos me lo exacerbaban una vez mi madre me dijo tus amigos te quieren mucho pero te hacen mucho mal me dijo y es verdad pasa que a ella no lo ve yo me acuerdo de Pablo me acuerdo de que Pablo empezaba a ser Pablo el rubio sí mis amigos me agarraron y me decían Kevin callate y yo no había dicho nada y yo empezaba ¿cómo que me voy a callar? y empezaba a gritar era al revés me tiraban la contrarrespuesta para que yo sí psicología inversa y ahí apunta ¿qué pasó? y entonces yo venía caminando y empezaba a ver las chavas que estaban muy las minas como le decimos nosotros que estaban muy lindas muy muy lindas y yo empecé y empecé con el también a retorcerme como a recargar y cuando pasaron por al lado grité puta pero un puta que se escuchó y las chavas lo más gracioso fue que se sorprendieron pero todo en forma de risa pero lo escuchó todo el mundo estaba lleno la avenida llena de gente y yo puta y las chavas se dan vuelta como sorprendidas que no podían creer y todavía menos delante de la gente y aparte me miraban y yo estaba pero yo estaba trancado digamos o sea ellas me vieron que no era contra ellas era un grito general pero justo cuando pasaron ellas y entonces una se da vuelta y me dice para me dice argentina y tal vez cuando me dice para le grito o sea después del puta chupa a ver o sea seguido y grito ella riéndose de donde me conoces y ya ahí quedó la broma que me conoces de donde viste fue muy gracioso pero no fue la gente me miraba como diciendo claro después me veían seguir con los tips nerviosos y decían no tiene un problema había mucha gente que ya sabía lo que era el síndrome entonces fue muy gracioso pero sí fue muy conflictivo ahora en mi niñez claro ahora toda esa parte está totalmente visualizada ya de ahí ¿cómo empezás a tratar todo eso? hasta llegar a donde estás ahora de ahí empieza el descubrimiento ya entrando en lo que hago el descubrimiento yo siempre fui educado un poquito más a mirar para adentro que para afuera porque vengo entre otras cosas de un padre que es muy conocido como astrólogo en Uruguay muy bueno y entre otras en aquella época era astrólogo hoy en día tiene muchos títulos también descodificación biológica y demás entonces siempre fui y mi madre lo apoyaba mucho se dedica a otras cosas pero lo apoyaba mucho entonces esto como de mirar más para adentro que para afuera siempre fue algo que yo tenía presente entonces llegó un momento más varias cositas y varias improntas que uno trae porque yo la verdad que tenía una impronta desde muy pequeño muy particular un poco no sé si decirla distinta a los otros niños pero tenía una impronta y nada eso empecé a entender que nada en el universo es casualidad nada nada si miramos el aire el sol o sea te corté un poquito que nada en el universo es casualidad perdón eso dijiste nada en el universo sí ok nada es casualidad la gravedad el sol cómo funciona este planeta cómo funciona la naturaleza por automática razón sola sin necesitar de nuestra existencia como tal uno dice wow todo es perfecto y bueno yo decía básicamente no puede ser que algo que sea parte de este universo sea imperfecto de hecho siempre lo digo en las conferencias nos cansamos de decir que somos hijos de Dios y que Dios es abundancia y que Dios es amor y en realidad lo decimos de la boca para afuera no lo creemos porque si lo creyéramos tendríamos que saber y saber no entender saber dar por sentado por tener la certeza de que si somos hijos de Dios somos Dios y básicamente y si somos hijos y si Dios es abundancia y es amor nosotros somos hijos y por lo tanto somos abundancia y amor pero no nos lo creemos entonces yo empecé a decir bueno si todo es perfecto si Dios es perfecto si el universo es perfecto para no entrar en temas religiosos porque a veces la gente quizá por la palabra se va por un tema religioso pero bueno entiéndanlo como universo dije no puede ser que mi biología sea imperfecta peor aún no me conformaba Juancho y tú lo sabes porque estuviste en todo mi proceso no me conformaba con esta idea de que así naciste y así te vas a morir mucho menos no me conformaba con eso y siempre fui como un buscador por así decirlo y dentro de esa búsqueda me gustaba aprender muchas cosas y bueno y ahí comenzó este proceso de decir no puede ser por algo existe esto en mí ¿sí? y peor aún porque otra otra cosa que me decían todos los toda la rama de no importa la la especialidad pero toda la rama de la medicina todos los médicos así naciste así te vas a morir es genético me decían es hereditario y yo miraba mi árbol me acuerdo desde muy chico yo miraba mis tíos mis abuelos mis primos nadie tenía ni siquiera tics nerviosos ni siquiera yo decía no puede ser no hay enfermedades que están mal dicho mentales pero bueno la gente las va a entender por enfermedades mentales en realidad son enfermedades cerebrales las enfermedades no son a nivel mental pero es otro tema las enfermedades se ven en la materia y la materia el cerebro es materia es un órgano ¿sí? entonces las enfermedades son cerebrales de esta índole pero bueno la gente la entiende no había enfermedades mentales en mi familia como tal y yo decía no puede ser no puede ser el editario de dónde ¿no? sí claro entonces yo decía no me conformo con esta idea por algo yo soy muy distinto a todos por algo yo tengo algo tan grotesco hay algo hay un mensaje que tiene que ser y ahí empezó descodificado hay una información que yo traigo que tiene que ser observada autoindagada autoconocida que me va a llevar a pues a algo no no se enferma uno porque sí porque tú cerró los ojos tiró los dados y me tocó ¿pero esto a qué edad lo empiezas a ver de esa manera? en la adolescencia yo creo que a partir de los 16 años yo ya empecé a ver esto si bien seguía con mis manifestaciones de pic nervioso y todo yo decía no acá hay algo que no está bien pero de manera muy fuerte sí 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 a partir de los 20 años quizá que me es me es diagnosticado el síndrome literal con estudios con todo me dicen tenés ya confirmadísimo esto y eso no se cambia y así te vas a morir básicamente era eso ahí está y tomar medicación porque así es y ve a cuánto teuta se te encuentre por el camino porque así es entonces todo eso me fue dicho ¿no? y bueno como podríamos decir que a partir de los 20 algo de años 22 23 más menos ahí será mi viaje a México de Uruguay a México y ahí comienza mi observación y esto ¿no? que comparto mucho ¿no? las enfermedades no son casualidad no llegan al cuerpo porque porque el universo se puso de mal así me tocó a mí ¿no? hay algo que es ser observado la enfermedad es una forma es un maestro que te viene a mover el piso para que algo sea cambiado transformado y entonces empecé obviamente para ser transformado o cambiado lo que hay que hacer es saber qué significa la enfermedad ¿no? saber qué viene a decirnos la enfermedad y ahí comenzó mi proceso para no hacer el cuento largo que es lo que comparto al mundo entero no mi enfermedad o mi proceso sino la forma de hacerlo que sana al que sea y siempre digo lo mismo Juan tú me has escuchado si yo pude con un síndrome que venga alguien y me diga que no pueda con algo yo no me la creo conmigo no en mi terapia no y eso es lo que más admiro de vos porque vos creo que ahora lo estás refiriendo en torno emocional o en un modo de trauma quizá o en un modo de curación de una enfermedad pero que eso es lo más profundo y yo también lo veo un poco desde de tu superación eso es es como que viste como que la traba está en vos en ese que no es de ninguna manera así pero quizá de chico uno lo ve así como que hago frente a esto y el doctor me está diciendo que así me voy a morir y quizá es cada vez peor hay que tener ¿no? para aquello claro no me jodas ahora ¿cómo empezás un poquito? poneme el mapa yo de hecho te lo dije ayer esto y quizá no sé vos qué me dijiste ayer por teléfono pero quizá no es verdad yo tengo una imagen no sé si vos me contaste esto no sé si yo lo distorsioné que en algún momento vos me dijiste que te dijeron que era hereditario esto lo del togret el síndrome que vos empezaste a ver tu árbol genealógico y que eso no existió o no existía que no era hereditario y que vos en un momento no sé si estabas haciendo una terapia o una técnica de algo y puede ser que llegaste a ver algo que pasó en el pasado no sé si en alguna guerra que vos estabas yo descubrí muchísimas cosas quizá alguna las guarde un poquito aunque en realidad no hace falta porque son de alguna forma historia de algunos de mis ancestros sí y no hace falta ser tan pública no 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 por favor yo lo que quiero tratar de entender un poquito y creo que yo particularmente como tu amigo que todavía no lo sé esa parte y me imagino que alguien más va a interesar ¿cómo viste de afuera pero este chico ¿cómo está así ahora? ¿cómo empieza el proceso? ¿cómo es esa etapa tan fuerte? si no era hereditario ¿cómo hizo? entonces como algunas pistas de eso ¿qué viste? ¿viste? claro no te decía Juan yo descubrí muchas cosas en mi árbol genealógico muchas 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 porque los síndromes todo tipo de síndrome sí todo porque mucha gente podrá decir bueno el down todos los síndromes sin poner nombre obviamente refieren a grandísimos secretos que existen la genealogía de la persona y grandísimos secretos no me refiero a un secreto de que a un secreto de que no sé le oculté no sé algo simple estamos hablando de secretos fuertes violaciones no dichas que fue eso fue a lo que iba más que nada descubrí en mi árbol genealógico personas que habían sido violadas y que nunca lo habían dicho se lo habían guardado y yo fui con la persona y le dije hey ocurrió esto ¿verdad? sí y esa persona es importante para mi vida es vital es parte de mi línea directa obviamente y más al ser mujer y a ocupar úteros de úteros de úteros de úteros ¿se puede saber cómo llegaste a la información de que esta persona había sido violada por ejemplo te lo dijo alguien que la conocía no 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 ella nunca lo había dicho no no yo llegué por medio de lo que hago por medio de todas estas técnicas vamos a llamarlo técnicas y también meditaciones y también conexiones porque a veces no solamente es una técnica trabajé mucho con hipnosis y con esas cosas en aquel momento en aquel momento pero bueno fueron conexiones mías y todo pero a lo que iba Juan porque sé para dónde ibas yo fui descubriendo que en mi síndrome había muchos secretos en mi genealogía en mi familia en diferentes generaciones de mi familia tanto en padres como en abuelos como en bisabuelos hubo muchos secretos hijos fuera del matrimonio violaciones incestos estoy abriendo el panorama agresiones no dichas agresiones vividas en silencio guardadas encriptadas todos esos secretos son los más perjudiciales para la salud de un árbol genealógico y mucho más de los que van viniendo en ese árbol genealógico ¿por qué? porque alguien tiene que sacarlo a la luz y la forma de sacarlo a la luz muchas veces ahí estoy yo como reflejo es mediante una enfermedad mediante un síndrome la biología tiene que sacar tiene que manifestar eso ¿sí? es una forma de reparar estoy entrando en muchos términos que en algún punto si quieres hacemos otro sí no 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 vos seguís yo tengo que hacer cinco podcasts como vos para claro pero lo podemos hacer pero bueno la forma de reparar ¿sí? es sacando el conflicto a nivel biológico lo que no es a nivel e interpretado de una forma coherente esto es una palabra muy importante lo que no es concientizado lo que está encriptado guardado secreto o sea es inconsciente para la biología de un de un clan de un linaje de una familia en algún momento saldrá a la luz ¿sí? y sale si no es de forma consciente de forma dicha de forma observada interpretada lo va a hacer mediante la biología ¿sí? y mediante la biología es directamente el cuerpo humano en enfermedades ahí estoy yo ¿sí? cuando yo empecé a entender todo esto dije bueno acá tengo que descubrir tengo que descubrir muchas de estas cosas que están encerradas encriptadas y entre ellas como te digo descubrí grandes cosas de algunas personas que no viene el caso no las voy a contar pero lo que sí puedo contar así a grosso modo es que yo vengo del lado paterno y aparte soy primer hijo primogénito ¿sí? ahí tiro el dato el primogénito el primer hijo es lo que se le llama el hijo del padre ¿no? es el primero es el que viene a romper el que viene a salir ¿sí? de hecho en las culturas ancestrales en las culturas viejas ¿no? ¿cuál era el heredero del reino? el primero el primogénito ¿no? el que se quedaba con todo ¿verdad? sí ¿a qué te referís te pregunto porque yo soy primogénito en mi familia somos cinco hermanos ¿a qué te referís con el que viene a romper a salir? no es terapia hermano ¿eh? no, no, yo lo sé ¿verdad? ahora me acordé dije hermano o sea mi hermano viene a romper los huevos Agustín y yo vengo a romper el no, no, no el primero el primogénito de ahí que ver si hay también habría que ver habría que ver si hay abortos ¿sí? antes de la vamos a suponer que no vamos a suponer que no según yo no mi mamá tiene 18 años cuando yo nací creo que no bien tú eres primogénito igual que yo bien yo soy el primer hijo de mi madre bien entonces el primogénito se carga mucho con el lado paterno ¿sí? se le dice el hijo del padre no es que sea del padre sí, posiblemente mucha gente que escuche esto diga con razón no lo entiendo porque me llevo tan bien con mi padre no, no o sea, sí pero no es eso lo que se intenta decir lo que se está diciendo es es el hijo que tiene una impronta paterna ¿cuál es la impronta paterna? ¿la impronta masculina? inclusive en los mamíferos a los animales ¿no? esto de salir adelante de es el el que rumpe es el que primero logra las cosas es el que viene a abrir el linaje es el que viene a conquistar como un hombre la impronta masculina la impronta femenina es otra ¿no? es el orden del hogar el alimento el el amor el apapacho el calor ¿no? esa es la impronta masculina que la tenemos los dos los hombres y las mujeres ¿no? estamos hablando de lo masculino y el femenino dentro de la mujer y dentro del hombre ¿verdad? ahí está todos los hombres tenemos energía femenina y todas las mujeres también tienen energía masculina no estamos hablando de género ¿sí? por favor porque este este primogénito podría ser el caso de una mujer y que cargue con la impronta paterna literal y ahí estamos hablando de lo masculino en la mujer sí ahí está entonces pues generalmente es a nivel ancestral ¿sí? a nivel arcaico en la humanidad el primer hijo como digo es el que se queda con si era mujer era la la que era princesa iba a hacerse reina si era el príncipe rey ya la la ya la la ¿verdad? sí es el primero ¿sí? eso tiene una impronta a nivel humano es decir es el que más se carga por la primera parte después a medida que van haciendo los demás hijos vienen las demás improntas que no vienen al caso ahora sí no 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 sí 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 para vernos el tema entonces yo tengo una carga muy grande del lado paterno sí cuando empiezo a mirar la genealogía de mi padre ¿sí? acá se da algo bien particular yo vengo de raza judía es decir el papá de mi papá mi abuelo se escapó de lo que en aquel momento era Polonia fíjate que hace pocos días Juan increíble descubro que la ciudad donde nació mi abuelo fíjate que increíble y hasta a veces hasta me emociona decirlo porque no hace mucho que terminé de descubrirlo la ciudad donde nació mi abuelo en aquel momento antes de la guerra era Polonia ¿sí? y hoy en día es Ucrania o sea hoy en día yo vendría a ser como más ucraniano que polaco entre comillas ¿no? pero bueno en aquel momento mi abuelo era Polonia y no nos olvidemos que Polonia fue uno de los primeros países invadidos por Hitler ¿esto fue antes de la primera guerra mundial? ah claro sí mi abuelo no me acuerdo los años pero por ahí del 1920 pico 20 30 ¿qué? ¿la primera que en 1914 la primera guerra mundial? ¿sí? o estoy dilatando mi profesora de historia de un hijo de puta no importa la gente entenderá que no estamos hablando de historia no nos cuente por ese lado todos somos ignorantes en algo así que ¿sí? bueno mi abuelo se escapa de Polonia fíjate que interesante para no hacer el cuento largo se viene en un barco de aquella época de esos barcos de tres meses cruzando el Atlántico donde obviamente imagínate gente que moría como hoy en día no no te perdí hola ahí ahí te escucho ahí te escucho entonces tu abuelo tu abuelo que venía de Polonia en ese momento se toma un barco ¿a dónde? ¿a Uruguay? a Uruguay sí mi abuelo se toma un barco a Uruguay bueno no sabía que era Uruguay se toma un barco y es donde cayera claro y llega a Uruguay escapando de Hitler escapando de Hitler y de todo lo que sí o sea y yo me comí ahí viene lo importante yo me como de alguna forma toda la parte genealógica paterna toda la historia que todo el mundo sabe hoy en día de los judíos del holocausto judío de lo que hicieron los alemanes en este caso tampoco pongamos banderas por favor sí no si no aclaremos todo el mundo se lo sabe sí con los judíos y todo lo que ocurre entonces imagínate ese niño nueve años entre ocho y nueve años tenía mi abuelo llegando a un país que no sabe ni el idioma ni nada habiendo perdido sus tierras su casa se vino con su mamá y con no me acuerdo si era su papá y una hermana quedó otro hermano allá pero claro ya quedaron todos sus abuelos o sea mis bisabuelos o sea todo eso toda esa historia yo me la comí y ahí es donde viene algo que vos te acordaste que ayer hablamos como amigos que somos que es que yo en una en una introspección yéndome para atrás para atrás para atrás del utero materno en algún momento veo para aclarar un poquito eso para atrás en una introspección para atrás del utero materno ¿a qué te referís? sí conecté con toda una parte ancestral genealógica que se trabaja se puede trabajar para descubrir grandes problemas como en este caso que yo tenía ¿sí? descubro todas esas agresiones que el pueblo judío recibió descubrís ¿me explico? o sea desde antes que vos naciste ¿te vas? ¿hasta antes que vos hayas nacido? sí en este caso yo tuve la bueno tuve la conexión suficiente como para llegar para llegar ahí puedes costar un poquito más todos la tenemos todos la tenemos todos podemos yo llegué ahí entre otras cosas aparte de la historia ya de por sí la historia de mi abuelo es muy grande muy 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 grande ¿sí? pero descubrí más arriba de mi abuelo que hubo gente pues obviamente ¿no? que se quedó en esas tierras que tuvo que esconderse bajo tierra que tuvo que esconderse ahí que la agarraron que le quitaron sus cosas que le pusieron armas en la cabeza y ahí viene toda esta impronta del insulto cuando uno empieza a ver que mi forma de tic nervioso mi forma en este caso de propolalia mi forma de tourette vos te acordarás muy bien Juan tenía que ver con todo esto de y era como agresivo insulto 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 agresión yo yo me golpeaba ¿te acuerdas? mi trauma compulsivo era golpearme me golpeaba la cabeza todo todo era como agresión sacar esa agresión ahí queda desmenuzado ¿no? toda la agresión que recibieron mis ancestros del lado paterno toda esa carga que claro no fue dicha toda esa gente sufrió toda esa gente sufrió mi abuelo ni se diga un niño de 9 años que llega a un país no sabe ni cómo con hambre con frío no sabe el idioma y no sabe lo que va a comer en el próximo minuto imagínate la carga emocional celular neurológica que lleva para toda su vida y ahora y vos como o sea no quiero que me digas cómo conectaste con eso porque yo sé que eso hay que hablar luego de todo eso pero más o menos si te parece algo visual hay una imagen que vos podés ver como si estuvieras pasando tipo una película claro sí como si fuera una película yo entiendo o llego podríamos decir llego a descubrir entre otras cosas no llegué nunca cuál era la figura exacta no llegué nunca exacta cuál era la figura no te puedo decir si bisabuelo tatarabuelo pero llegué a ver a una persona no muy grande o sea no muy viejo tampoco muy joven un adulto arrodillado en el piso y siendo golpeado agredido por los militares los policías llámale como quieras de la época ¿no? sí por nazis por nazis ahí está y llego a observar todo ese sufrimiento y no sé si era capaz que era un tío ¿me explico? bueno un tío abuelo en este caso no un tío pero un tío abuelo porque ya mis tíos y mi padre y todo nacieron en Uruguay pero quizá era un tío abuelo un tatarate tatarabuelo vayas a ver sufriendo toda esa historia fue muy fuerte para mí porque obviamente esa historia existe en mi sangre por así decirlo en mi genética entonces ahí empezó muchas de las revelaciones de entender que mi síndrome era una forma biológica ¿sí? orgánica de sacar todo ese sufrimiento cuando uno se empieza cuando uno toma consciente conciencia perdón cuando uno toma conciencia a partir de ahí la biología cambia ¿sí? el trabajo de la conciencia esto es muy importante muy importante para quien esté escuchando el trabajo de la conciencia ¿sí? que es hacer consciente lo inconsciente repara el trabajo el trabajo de la conciencia es reparar cuando yo hago consciente algo automáticamente se repara después lo tengo que llevar a cabo en mi vida física lo tengo que continuar pero cuando yo hago consciente algo que era inconsciente ese es el trabajo de la conciencia empiezo a reparar mi historia es decir empiezo a alivianar por poner una palabra ¿sí? mi impronta agresiva conmigo mismo y ahí empieza a calmarse mucho de mis insultos mucha de mi expresión hacia afuera empieza a calmarse obviamente esto más el descubrimiento de otras cosas ya en 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 generaciones más pequeñas ¿no? por ejemplo en mi abuelo ni se diga en mi padre y en mi madre también descubrí cosas descubrir todo eso cada vez va como te digo ¿no? el trabajo de la conciencia es hacer consciente lo inconsciente va alivianando va calmando mucho toda esa impronta biológica es decir la enfermedad ya no tiene razón de ser no tiene razón de estar ¿me explico? claro pero claro nos implica este autoconocimiento nos implica llegar a entender eso si no lo entendemos sigue siendo inconsciente si sigue siendo inconsciente va a seguirse manifestando en nuestra biología esa o cualquier tipo de enfermedad yo te escucho y creo un ejemplo perdón Juan si no no si voy a poner un ejemplo bien rápido si y grotesco ¿no? los síndromes de Down hablando de otro síndrome los síndromes de Down vienen a poner amor en la familia en una familia en una genealogía que no lo hay si tú miras la genealogía de arriba de un síndrome de Down te vas a dar cuenta que hay padres separados hay abandonos o hay padres físicamente juntos en pareja pero con un montón de problemas ¿no? distorsión en el hogar golpes agresiones desamor el síndrome de Down lo que viene con la impronta que tiene el síndrome de Down que es muy amorosa cualquier síndrome de Down es una persona muy amorosa ¿verdad? sí abierta tienen un amor sí 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 tienen un amor impresionante es algo maravilloso sí maravilloso y no solo eso sino que fíjate que están alrededor del síndrome de Down ¿sí? perdón el síndrome de Down depende mucho de todos los que están a su alrededor ¿qué es lo que está haciendo? unir no solo doy amor sino aparte por mi impronta por mi enfermedad todos o yo dependo de todos quiere decir que todos me están cerca me apoyan me abrazan me ayudan entonces lo que viene el síndrome de Down es a unir a dar amor en una familia donde no la hubo por poner un ejemplo para sumarle al mío donde no la hubo en el pasado digamos no en ese papá y mamá sino en el abuelo o en el bisabuelo posiblemente en el papá y la mamá de ese niño también que acaban de hacer sí 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 claro entonces volviendo al tema bueno ese es un poquito mi proceso tratar de descubrir o de hacer consciente lo tapado lo inconsciente que había en mí toda la información inconsciente que había en mi genealogía al ser descubierto al ser concientizado ese es el trabajo de la conciencia repito se empieza a apaciguar se empieza a reparar el conflicto y la biología manifiesta dicha reparación ya no manifestando como biología que es la enfermedad que manifestaba antes ¿puedes repetir eso último? sí ¿la biología? ¿desde dónde? ¿qué dijiste? cuando uno hace consciente cuando uno hace consciente la información que la enfermedad contiene a nivel emocional cuando uno lo hace consciente la biología ya no necesita seguir manifestando dicha enfermedad porque ya es consciente ¿y qué pasa? aquello que era inconsciente y que estaba manifestándose o gritándose mediante el cuerpo en una enfermedad se apaga por así decirlo y ahí empieza la sanación por eso siempre digo que sanar no es curar sanar es transformar la vida que nos lleva a doler el cuerpo curar es quitar dolores no importa cómo si con una pastilla quitar momentáneamente dolores es como un paliativo sanar no sanar la sanación implica un cambio una transformación de vida sanar es transformar la vida que nos llevó a doler el cuerpo y ahora fíjate qué unión tiene esto transformar la energía ni se crea ni se destruye sino que se transforma y la constitución más grande de las emociones es energética energía movimiento ahora únelo y te vas a dar cuenta cuando yo entiendo mis patrones o mis programaciones emocionales que vienen de toda mi genealogía cuando las entiendo o sea las hago consciente las comprendo las empiezo perdón se empieza a transformar por automática razón mi biología mi impronta biológica mi manifestación física pero tengo que ir a la parte emocional si no voy a la parte emocional solamente cambiar cuerpo y cambiar órganos es curar no hay sanación tarde o temprano voy a volver es un ciclo claro creo que estoy teniendo esta conversión bastante ya y creo que una cuestión de edad voy a cumplir 33 años ahora en julio ¿vos cuantos años tenés? ¿qué pasó? ¿36 o 37? sí 35 voy a cumplir 35 voy a cumplir 30 35 35 perdón y obviamente está esa cosa de tener hijos está yo no tengo una pareja digamos estable pero pero sí pero si hay algo hay algo que es verdad que es muy muy consciente ahora como le debe pasar a muchos hombres como le debe pasar a muchas mujeres a esta edad ¿no? y se habla sí y ahora escuchándote a vos viste que uno siente que el momento ese se patea y no y ahora hasta que me establezca mejor económicamente o hasta que aparezca esta persona si whatsapp hasta que mi carrera tenga tal no sé proyección hasta que y si me compro un departamento hasta que no me compre 3 ¿no? porque y a lo que voy lo que sí te sigo escuchando ah ok perdón es que se me está acabando tengo que cargar aquí voy a sacar un poquito el dale dale sí 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 ¿te escuchas ahí? sí sí te escucho te escucho ahora igual que se cargue igual estamos 15 minutos y terminamos pero pero ahora que se cargue ahora se te escucha no tan bien pero yo yo te escucho bien perfecto ¿tú me escuchas? sí se escucha bien ¿verdad? sí se escucha bien no importa sí 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 pero igual ponlo a cargar y en 3 o 5 minutos otra vez pero para para no irme a lo que voy es escuchándote a vos con esa idea de tener hijos eso es lo primordial en que tendríamos que pensar es no pasar toda esa carga a la siguiente generación si amamos tanto a esa persona que va a venir por encima de él y quiero dejar 5 departamentos y no sé qué una buena educación todo es importante pero lo primordial lo vacío y que nadie parece observar y no está en la conversión de nadie por lo menos que yo sienta es eso lo que está diciendo vos el sufrimiento es absolutamente eso de hecho Juan ahí ya entraremos en otro tema y el otro tema es que por ejemplo estas personas que no pueden quedar embarazadas en el caso de las mujeres pero en el caso de los hombres que por alguna razón ya sea biológica o de enfermedad no pueden tener hijos vamos a abrir el panorama ya que sea enfermedades por las cuales no puedo tener hijos o no puedo fertilizarme no tengo no no soy fértil perdón entonces no puedo quedar embarazado que quedemos como pareja embarazados o todas estas personas que no no entienden bien por qué pero viste que ocurre esto de yo no quiero tener hijos y es como una especie de ¿sí? que no es tanto contiene detrás que no parece como una decisión sino que parece como una defensa como un susto literal ¿no? no sacando esto y siempre hay que hacer la salvedad que no es una no estamos hablando una decisión consciente una decisión consciente la tiene una persona consciente una decisión consciente que tiene una persona consciente es una persona que conoce su genealogía si no no es consciente cree que lo es juega a hacerlo pero no lo es ¿sí? entonces cuando vemos estas personas repito donde no se puede quedar embarazado donde no hay hijos ya sea por una impronta de enfermedad o biológica o porque la persona de repente por una u otra razón no encuentra la pareja o con conflicto detrás sin darse cuenta dice no yo no quiero tener hijos o tengo conozco muchos casados que dicen nosotros no queremos tener hijos ¿no? lo que se está haciendo es resumir es decir hay tanto problema con los hijos arriba en la genealogía hay tantas improntas emocionales y de vida y de comportamiento tan fuerte para los hijos quizá hijos abandonados hijos agredidos quizá hijos golpeados bueno agredidos no obvio violados no sé ¿me explico? hay una impronta tan fuerte para los hijos que entonces se resume ¿sí? estamos hablando a nivel diosístico a nivel evolución en no tener hijos no más hijos ¿sí? es una forma de reparar el clan el linaje es una forma inconsciente claro inconsciente de aquí se termina el problema ¿me explico? lo digo porque lo he tratado con muchísimas principalmente mujeres pero lo he tratado con muchísimas parejas que no podían quedar embarazadas y hoy en día no tienen solo uno sino dos hijos y soy tío de unos cuantos imagínate ¿sí? pero es real es real cuando uno entiende todas improntas lo que significa ser hijo en ese clan o al revés ser madre padre en ese en ese linaje y se liberan estas improntas emocionales dolorosas sufridas ahora sí puede venir un hijo pero en tanto eso no se haga la reparación de este conflicto a nivel linaje a nivel genealógico es no hay más hijos otro tema ¿no? largo estoy paralizado ¿tenés tiempo esta semana para hacer un par de sesiones? ¿conmigo? ¿tenés tiempo esta semana para hacer un par de sesiones conmigo? ¿te voy a estar conmigo? la pareja también eso también es otro tema no podemos hablar de muchas cosas pero bueno volviendo un poco Juancho porque de ahí salió el tema yo yo comparto todo esto y siempre lo digo mucho más que desde los títulos que sí tengo varios internacionales y todas esas cosas que a la gente a veces un poquito le gusta escuchar o necesita más allá de eso yo todo lo que comparto lo hago de la experiencia es decir yo soy el que predica con el ejemplo yo he podido con mis síndromes nada más y nada menos entonces lo que comparto lo hago desde esa experiencia ¿no? creo que por eso estamos hablando también ¿no? sí tal cual la historia de mi vida refleja lo que hago básicamente Gandhi yo tengo vos sabés que a mí me gusta siempre me gustó mucho Gandhi Mahama Gandhi sí 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 tenía una gran frase grandísima frase que decía cuando le preguntaban cosas a él y él decía si quieres saber cómo pienso mira cómo vivo si quieres saber cómo pienso mira cómo vivo es decir mira mi ejemplo y verás cómo pienso ¿no? lo que pienso lo predico todo el tiempo en mi vida se ve se manifiesta en mi cuerpo en mi salud en mis relaciones interpersonales todas sí 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 yo te conozco y soy con el diario de la esquina también sí porque a veces creemos que relaciones solamente son algunas no relaciones hasta con el que me surte el agua por así decirlo sí 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 con el vecino que tenés abundancia abundancia parecería como abundancia abundancia económica una relación hermosísima con tu hijo un cambio en todo sentido enorme claro sí se refleja por todos lados en la paz que emitís cuando hablás veniendo de un síndrome que era ese manojo de nervios no te podías quedar quieto cinco segundos seguidos y gritar y enmarañarte todo la verdad no yo sí todavía hay una parte de mí que digo es increíble es hermoso sí gracias gracias hermano bueno eso compartimos eso comparto eso seguramente eso vine a hacer porque también otra cosa era que yo me burlaba de los terapeutas yo me acuerdo cuando mi hermana que tiene un año y medio más chica que yo en su época porque yo era un desmadre hablando mexicano toda mi vida fue un desmadre y viaje para acá y viaje para allá bueno ahí está la impronta ancestral de mi abuelo viajar salirme de los lugares entonces yo era una impronta que tenía que yo vivía en esa vida del modelaje tú ya sabes cuando llegué a México y la actuación y todo ese show y me acuerdo que estudiaba ya psicología y todo mi padre aparte de astrólogo y todo yo me burlaba mucho de eso literal yo me burlaba decía que todos los terapeutas están locos en algún punto después me di cuenta que sí que tenía razón con lo que decía pero pero lo decía es un punto de ajá están enfermos están mal por esos terapeutas y si bien sí sí si bien sí si es así este bueno hoy en día mira dónde estoy y yo nunca me imaginé mi vida no se me cruzaba no era una posibilidad que estuviera en mi cerebro el dedicarme a esto pero fíjate cuando uno empieza a fluir y todo eso la vida te va llevando por el camino te tiene que llevar y una cosa llegó a la otra y yo diría pues estoy acá bastante tranquilo como creo que se ve sí y compartiendo esta información que en realidad hola hola perdón que en realidad esta información solo es parte de de lo que somos de todos no es mía no comparto una información que sea mía sería 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 muy absurdo decirlo este comparto una información que es de todos y lo único que hago es llevárselo a todos y es como golpear a la gente para que despierta un poquito y recuerde quién es nada más escuchá querer cerrar con algo sentís que porque yo sé que tenés mucha información pero algo que en toda esta plática sea importante algo que se te venga en la mente algo de de algún no sé algo que quieras compartir algo que no te pregunté que capaz que hila que estaría bueno hablar 5 o 10 minutos de eso algo que tengas en la mente últimamente alguna última conferencia algo que la pregunta me la dejaste abierta y picando mira siguiendo con el hilo del podcast de hoy sí que por ahí fue un poquito de la historia de reírnos un rato y la historia mía no sé si así decirlo pues quizá quedarnos con ese final de decir si yo pude todos pueden de alguna de alguna forma ahí te tengo perdón si yo pude todos pueden es este es como el mensaje que gusta darle mucho a la gente todos podemos lo que ocurre es que quizá no encontramos las herramientas para sacar una capacidad que existen todos los seres humanos el ser humano que no crea esto es un ser que básicamente se está creyendo no capaz el ser humano que escucha a Kevin o a Juan quizá como actor y diga wow que increíble que fenómeno es él no no va por ahí esa admiración no me la no tiene sentido porque en realidad lo que lo que estamos viendo en el otro es lo que está dentro de nosotros pero no lo hemos sacado entonces la idea es esa es entender que todo ser humano que esté escuchando esto pueda lograr agarrar esa sería una linda palabra agarrar esa capacidad que está dentro de nosotros que existe en todos no negarla ver al otro como un fenómeno es negar nuestra propia capacidad de estar ahí todos podemos en el caso de la sanación y se diga cuando vos deciste como un fenómeno dijiste algo de la admiración ¿a qué te refieres con la admiración? es como cuando vemos vos me lo dijiste una vez a esto cuando yo tengo esa referencia de ahí que la he transmitido a muchos lugares cuando admiramos a alguien es porque nosotros reconocemos algo de nosotros en esa persona por eso hay una admiración ¿verdad? así exactamente como tú lo dices si no si volvemos a la impronta de siempre de que somos un ser emocional ¿sí? que es más vieja que si se conoce a Platón imagínate un tipo que existió que te gusta un número más número menos cuatrocientos y pico casi quientos años antes de Jesús ahora imagínate desde antes de él viene ¿no? estamos hablando de mucho tiempo esto de que somos un ser emocional si somos un ser emocional en realidad lo que nosotros vemos justo ayer en redes sociales lo que nosotros vemos del mundo no es la realidad del mundo ¿puedes repetir eso? lo que nosotros vemos del mundo no es que sí lo que nosotros vemos del mundo obviamente los demás las otras personas están en el mundo ¿no? sí lo que nosotros vemos del mundo de los demás realmente no son los demás ni el mundo es nuestra conexión nuestro recuerdo emocional impregnándose en esa materia que está enfrente nuestro que vendría a ser el mundo o los demás entonces y ahí están los enojos y todo ese show ¿no? entonces bueno volviendo al tema de la admiración cuando yo estoy admirando a un personaje el que sea del ámbito de la rama que sea en realidad lo que estoy haciendo es conectar con la parte emocional mía a través de este individuo ¿no? ¿no? sí literal y vos me lo dijiste vos me hiciste una pregunta y vos dijiste Juan ¿a quién admirás? yo te dije un par pero me acuerdo que cuando te dije de actor que está ahora y yo te dije Hugh Jackman me gusta mucho y no es el gran actor o sea es muy bueno pero no importa y vos me dijiste ¿pero por qué lo mirás? y yo me acuerdo que te empecé a decir porque habías visto un documental justo del que se había ido no sé qué parte de África a trabajar con el café para regularizar porque la gente que producía el café estaban pagando dos centavos y después vendían el mismo café en Londres y en Nueva York a una fortuna cinco dólares la taza de café pero en realidad esta gente la estaban explotando entonces él usó su imagen para regularizar todo eso tiene una relación muy particular con su mujer y adoptó a estas no sé son dos niñas me parece y vive en una ciudad que me encanta Nueva York y como en ese como en el estilo de vida también de él que parece que no sé que muy tranquilo por una cosa yo sí comparto todo esto es más que nada porque porque ahí me empecé a dar cuenta claro eso no es no es que considero que yo soy así pero es como como me gustaría ser quizá es como en un tiempo entonces quizá a alguien le va a servir esto para decir bueno ahora entiendo lo que estás diciendo para bajar un terreno a un ejemplo muy tonto digamos y si nos vamos Juan no solo en la parte física en la parte emocional principalmente si nos vamos al reflejo emocional o lo que representa emocionalmente dicha persona para mí me daré cuenta no sé por poner un ejemplo así categórico humano a nivel humanidad no entrar en el tuyo con el mío quizá tan particular tan singular si nos vamos por ejemplo hemos admirado hombres como como Jesús que han sido objetos hasta de religiones pero bueno por ejemplo vamos a centrarnos en el hombre no hemos admirado ese hombre que es lo que me está reflejando ese hombre que de hecho él sea de paso él mismo lo ha enseñado todos somos iguales lo que está representando es esa parte amorosa conectada que todos tenemos que todos somos nada más que él sacó un nivel tan grande que lo que uno admira de ese hombre es lo que está dentro de uno bastante guardado hay que ir a la parte emocional ¿me explico? por ahí cuando veo un actor lo que estoy viendo es no sé puede ser esa impronta de libertad que veo en el actor o en el personaje que el actor está representando y yo no me doy cuenta lo mismo con los enojos ¿me explico? lo que estoy viendo no es a la otra persona enojada o yo enojado con la otra persona lo que estoy viendo es una impronta emocional trancada que yo traigo que no me no me no ha no ha salido no ha sido concientizada y hasta que no resuelva eso voy a seguir enojándome tal cual y así lo mismo con las admiraciones todo tiene una impronta emocional tal cual si uno va al reflejo a lo que le provoca emocionalmente esa figura guía actor conferencista lo que sea si uno va a lo que a lo que siente emocionalmente cuando lo ve ahí uno se va a conectar con una parte de uno muy profunda tal cual tal cual hagamos hagamos una segunda parte si podés en otro momento la semana que viene quizá si podés con el tema de la pareja porque con todo lo que me dijiste eso creo que es un fiel reflejo y ejemplo de la pareja hay un montón para hablar de eso un montón de cosas me encantaría preguntarte pero ¿te parece? ¿estás de acuerdo? claro me encantaría hacemos tu pareja tu maestro pero ya te prometo que para cerrar que esto no te lo puedo dejar pasar porque lo tengo en la mente y mi abuelo murió de cáncer por ejemplo y conozco muchísima gente muchas amigas de mi mamá que están alrededor de los 50 tienen cáncer y parece ser algo que abunda ahora el cáncer yo me acuerdo que en un momento cuando hablamos de la enfermedad no sé como un síndrome o como tal enfermedad cuando vos hablabas de la enfermedad que hay que ver lo hereditario o hay que ver emociones estancadas puede ser que por ejemplo una enfermedad como el cáncer que no es un síndrome que parece ser que abunda también pase algo así hay un trabajo por ahí o no o mejor no nos metemos ahí te estoy preguntando cualquier boludez decime es un tema muy largo obviamente es un tema muy largo y otra cosa que también lo hace por ahí más largo es que también hay que ver el órgano en el cual se manifiesta el cáncer ok y eso es muy importante cualquier persona que pueda estar escuchando esto que sepa un poco del tema pues obviamente va a decir si importa mucho el órgano claro un ejemplo y no te digo esto para que ahora me pongan a explicar estemos media hora más o menos porque yo sé que no además no te da el tiempo y no es la idea pero por ejemplo un ejemplo mi abuelo murió creo que la última que ya estaba era en el páncreas pero algo que sí perdón no yo lo que iba Juancito querido era que más allá repito más allá del puedo dar un entendimiento general si hay que ir al órgano por favor que esto quede dicho porque si no es como una irresponsabilidad o sería una irresponsabilidad de mi parte si hay que ir al órgano afectado es decir aunque sea cáncer qué órgano es el afectado porque en un cáncer de páncreas como dijiste no es lo mismo que en un cáncer de piel por decir algo tal cual pero hay algo que es común podríamos decirlo a todos los cánceres y que se refiere biológicamente o se desmenuza se absorbe desde el punto celular si nosotros estudiamos una célula con cáncer una célula cancerígena y esto te lo puede decir cualquier médico es una célula que es una célula indistinta indistinta al resto ¿por qué? porque sus funciones las hace las altera hace lo que quiere cuando quiere para que me entiendas ¿me entiendas? se reproduce cuando no hay que reproducirse de formas en las que no hay que reproducirse bueno etc las funciones de una célula que son un montón las hace de forma indistinta alterada ¿bien? eso es una de las grandes propiedades que tiene una célula cancerígena ¿bien? es decir es una célula indistinta al resto del funcionamiento celular ¿bien? si tú observas una persona con cáncer ¿sí? vas a descubrir y vas a dar cuenta que es una persona indistinta pero no al resto porque lo primero que uno hace es decirse a la sociedad ¿no? y decir ah es una célula ¿quiere decir que está equivocado con respecto a los demás? no error ¿sí? quiere decir que es indistinto a él mismo esta es la clave una célula con cáncer es una célula indistinta al resto de sus similares ¿eh? una persona con cáncer te vas a dar cuenta que es indistinto a él mismo ¿qué es indistinto a él mismo en el punto en el que estamos hablando? hay una gran diferencia entre lo que se le llama o se le dice el primer cerebro del cuerpo es decir los primeros cerebros del cuerpo cerebro y el corazón tenemos una disociación muy grande entre lo que la persona con cáncer entre lo que siente y lo que hace cerebro como dirige su vida es decir la forma en la que lleva a cabo su vida no tiene nada que ver con el que en el fondo siente o sea hay una indistinción indistinción ¿no? una diferencia muy grande disyuntiva disociación entre represión lo que hace como lleva a cabo su vida y lo que siente muy grande dejémoslo ahí posiblemente encontraremos perdón Juancho encontraremos personas con cáncer que viven de lo que los demás dicen puede ser una religión puede ser lo que dice papá o mamá he hecho lo que los demás piden que yo haga o al revés ¿no? nunca he llevado a cabo lo que yo quiero por seguir patrones de otros inclusive de una sociedad me importa más lo que digan los demás que lo que yo realmente siento me cuesta decir no y por lo tanto entonces también me cuesta decir sí ¿me explico? es decir siento una cosa y razono pienso y hago otra tal cual tal cual en mi vida no soy yo y ahora ahora creo que esta era la pregunta ¿se puede o te ha pasado es posible hacer como como un trabajo de concientización como parecía lo que vos hiciste con el Tourette para sanar una enfermedad donde hoy por hoy no hay una cura y la quimioterapia tampoco te salva claro una cura como el cáncer se puede revertir aunque tengas un cáncer en el cuerpo ¿te ha pasado de tener un caso sin? Absolutamente todas las enfermedades todas las enfermedades se pueden sanar todas las enfermedades y no quiero entrar en la definición de enfermedad todas las enfermedades son una manifestación de todo lo que hablamos en el podcast son una manifestación biológica de algo que está encriptado está trancado está queriendo ser dicho y voy a dejar la frase de nada más y nada menos que de Carl Gustav Jung o Jung ¿sí? psicólogo depende como cada quien lo diga decía la enfermedad es la fuerza que hace la naturaleza para que el universo para que el ser humano cambie ¿lo podés repetir? la enfermedad es la fuerza que hace la naturaleza para que el ser humano cambie cambie o transforme que es lo mismo ¿no? ahí cerramos ¿dónde te pueden encontrar la gente? ¿dónde estás? ¿estás en Instagram? ¿estás en tu canal de YouTube? ¿querés decir dónde estás? así pueden contar más de tu material que está muy bueno lo que Juancho perdón se me cortó un poquito perdón ¿dónde te pueden encontrar la gente? ¿querés compartir tus redes para que te encuentren ahí encuentran lo que vos haces de tu material que tenés por ahí que vale la pena ser compartido y visto? bien bueno mi nombre es Kevin con K y B chica Pechenik ahí está el abuelo sí Pechenik se escribe Peche N I K sí al final y así me pueden encontrar en Instagram con mi nombre y en YouTube hay muchos videos o bueno no muchos pero varios videos hace poquito cabrí el canal creo que ahí está la gran mayoría de la información que vale la pena ver y que a la gente le puede hacer bien en el Facebook tengo una página que le puse Bio Kevin Bio de Biología o de Bio deificación Bio Kevin con mi nombre todo junto pero con mi nombre me pueden encontrar en todos lados y principalmente en YouTube y así ahí van pues escuchando un poquito más de todo esto ¿no? y ahora se va a sumar esto que que habla más de mi historia no tengo videos de mi historia en YouTube pero ya vamos a subir alguno gracias te veo en la segunda parte sí sin duda aparte somos amigos estamos en contacto siempre gracias a ti Juan y bueno a todos los chicos que están detrás de la producción en la cámara todos que no se ven también muchas gracias por este espacio por platicar un rato entre amigos tomar unos mates y estoy siempre disponible dale no me cortes lo cortamos el podcast pero vos no me cortes que ahora sí viene la sesión particular no mentira gracias hermano te quiero mucho gracias gracias qué lindo qué lindo episodio me escuchas gracias 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 por ver el video.